Hola a todos, este vídeo está dedicado a los cortadores de corcho blanco por Span con hilo de Nicrom, el típico hilo que sacamos de las resistencias de calefactores, secadores de pelo, etcétera. Y aclarar algunas dudas que me habéis transmitido en otros vídeos anteriores que por lo visto no quedan completamente claras y me parece interesante dar un poco de luz sobre este tema. Pues bien, la primera consulta, ¿de dónde saco el hilo de Nicrom? El hilo de Nicrom lo podéis comprar, se vende, por ejemplo, en Aliexpress o en algunas tiendas de material de repuestos de electrónica, se vende, pero lo normal es que lo saquemos de la resistencia, por ejemplo, de los calefactores. El típico calefactor que utilizamos en invierno, que nos da aire caliente, que lleva un ventilador, pues esa resistencia es la parte que se calienta, es hilo de Nicrom. Si lo cogemos y lo estiramos, veremos que nos sale un hilo estupendo, que el mismo tiene resistencia, es decir, se calienta cuando le aplicamos una tensión, cuando le aplicamos un voltaje y circula una intensidad a través del hilo. Por lo tanto, lo podemos utilizar. Una manera sencilla de estirarlo y no dañarlo, como pasaría si lo estiramos con unos alicates, pues es con dos trocitos de madera unidas con un tornillo en la base. Yo le he puesto dos juntas de goma para que la mantenga más o menos cerrada, pues bien, ese hilo, si nosotros lo cogemos y lo prensamos con las maderas, podemos hacer un estirador de hilo que nos quedará el hilo perfectamente útil para poderlo utilizar. Pues bien, esta es una idea, la herramienta que podéis realizar para estirar el hilo. Pues bien, lo dicho, podemos sacarlo de las resistencias de los calefactores o también podemos sacarlo de los secadores de pelo, que sería tipo esto, es lo mismo. También igualmente es hilo de Nicrom. También lo podéis sacar de tostadoras de pan. Las típicas de poner una o dos rebanadas de pan, eso también, eso que habéis anaranjado, es el hilo de Nicrom. Hay que decir que hilo de Nicrom hay de diferentes calibres, de diferentes secciones. Este, por ejemplo, es mucho más grueso que este otro. Si lo midiéramos con un pie de rey, con un calibre, veríamos que el grosor es diferente. Es más grueso este que este. Por lo tanto, no siempre la misma intensidad y el mismo voltaje que apliquemos para un hilo puede valer completamente para otro hilo. Ese es el problema que os encontráis todos. Que tomáis a pie juntillas el decir que, bueno, utiliza un transformador de 12 voltios 4 amperios, a unos les va bien, a otros no les va bien, otros dicen que con un alimentador de teléfono móvil les ha ido bien, con una pila, depende completamente del hilo que utilicéis. No todos los hilos son iguales, por lo tanto, el consejo que os puedo dar es que realicéis pruebas. Cuando tengáis un hilo, ved a ver con qué voltaje y con qué intensidad lo tenéis que alimentar para que el mismo caliente. Lo dicho, no se puede tomar la misma regla para todos. Pues bien, dicho esto, hemos visto de dónde lo podemos sacar, cómo lo podemos estirar con herramienta. Pues bien, la otra duda que hay, que es lo que yo he utilizado en otros vídeos anteriores y es utilizar una resistencia de protección para que el hilo no se ponga al rojo vivo. Algunos me habéis dicho, pues yo he colocado, lo he alimentado y a mí no se me pone al rojo vivo, a mí no me calienta o a mí me queda la temperatura adecuada y no necesito la bombilla. La bombilla, dependiendo del tipo de hilo que utilicéis y dependiendo de la distancia, ese es otro factor muy importante, no es lo mismo utilizar un trocito de hilo de 10 centímetros, más o menos, que utilizar 30 centímetros de hilo. A veces me preguntáis, bueno, es que yo quiero hacer un hilo de micrón de 30-50 centímetros. ¿Qué voltaje y qué intensidad voy a necesitar? Voltaje vas a necesitar bastante voltaje. Intensidad, pues, 4 o 5 amperios, dependiendo lo dicho. Según la distancia del hilo, así aplicaremos más voltaje o menos voltaje y mayor intensidad. Una cosa que yo he utilizado, me ha dado muy buen resultado, son los transformadores de lámparas halógenas, de lámparas dicróicas. Las típicas que tenéis, por ejemplo, en las luces empotradas del comedor, en las dicróicas de los pasillos, pues las lámparas halógenas llevan transformadores de 110 o 230 voltios, como es este el caso, salida 11,5 o 12 voltios, pero 4 amperios. Esto es muy importante. Estos 4 amperios son magníficos para poder realizar los alimentadores. Son transformadores fáciles relativamente de conseguir, muchas veces fáciles de recuperar de alguna desinstalación que hagamos, dan mucha intensidad de salida, son bastante robustos, aguantan bastante la temperatura y que lo forcemos, por lo tanto, para esto puede ser ideal. Pues bien, vamos a ver el tema que comentábamos de las bombillas. Según la distancia del hilo que vayamos a colocar, vamos a necesitar bombilla o no la vamos a necesitar. En otro cortador de hilo de micro que realicé, de sobremesa, utilizaba una lámpara de coche de 12 voltios 21 vatios y me iba perfectamente. Con este otro hilo que he probado ahora, el grosor es un poco mayor y ya la lámpara de 21 vatios ya no me sirve, o lámparas de 15 o otro tipo de lámparas de automóvil. Ya he tenido que utilizar, en lugar de la de 21 vatios, la de 45 o 55 vatios, la típica bombilla de faro de automóvil, las bombillas antiguas o las halógenas también nos puede servir. Pues bien, estas, para según el grosor del hilo, puede ser más adecuado. ¿Por qué utilizaremos entonces una bombilla? Utilizaremos una bombilla como protección. Si tenemos una distancia de hilo muy corta, como sería esta, que más o menos son unos 18 centímetros, un poco menos, si no colocamos la bombilla, el hilo se nos va a poner al rojo vivo. Ahora lo vamos a ver, conectaré este a la salida del transformador y lo dicho, veremos como el hilo, con los 4 amperios, 11,5 voltios, sin la protección de la bombilla, se nos pone al rojo vivo. Voy a conectar, apagaré la luz un momento para que el hilo podamos verlo. Ahí lo tenemos, lo pongo por aquí que lo veamos cerca, enchufo, enchufado está, y ahora veremos como el hilo, ahí lo tenemos ya. ¿Veis? Que ya se está poniendo el rojo vivo, incluso ya está quemando la madera, la madera ya está humeante. Pues bien, para evitar este problema, tenemos una distancia de hilo muy corta y solamente tenemos un transformador de 4 amperios, o es el más adecuado que tenemos, ¿qué opciones la podemos realizar? Pues para evitar que se nos queme el hilo, que se nos ponga el rojo vivo, el problema del hilo rojo vivo es que quema demasiado el corcho, el corcho blanco. Cuando lo intentamos acercar, lo daña excesivamente. Pues bien, necesitamos que ese corcho no se dañe. ¿Qué opción necesitaríamos? Pues intercalar, en lugar de alimentar directamente el hilo con los 11,5 voltios, 4 amperios, intercalaremos una bombilla de coche, lo que os he hablado. Una bombilla, en este caso, de 45 vatios. He realizado para este tipo de hilo del calefactor pruebas con la de 21 vatios, como me fue bien, en el otro tipo de hilo y en este no ha funcionado correctamente. Por lo tanto, en este necesitamos una bombilla de mayor vatio, de más vatios, vamos. Hemos intercalado la bombilla en el circuito, coloco aquí la alimentación y podemos volver a alimentar el circuito. El hilo cuando se calienta tiende a doblarse por sí mismo. Pues bien, aquí conectamos, vamos a ver la bombilla. Tal como veis, la bombilla está iluminando y el hilo no se pone al rojo vivo en ningún momento. Calienta lo adecuado para poder cortar el purespan, el corcho blanco, pero como ya lo he dicho, no se pone al rojo vivo, por lo tanto nos permite poder realizar la tarea adecuadamente. Vamos a cortar aquí, tal como veis, sacamos un pedazo, vamos a cortar otro. Esta forma de C que le he dado al alambre, sencillamente era un soporte para poder sujetar el mismo. A partir de aquí, ya teniendo la idea, pues podéis realizar la herramienta que os pueda ser más adecuada a lo que tengáis que realizar. Ya podéis darle diferentes formas. Lo que sí que os voy a decir es una forma que yo he probado y a mí no me ha sido de utilidad. Tal como veis, corta sin ningún problema. Podemos realizar la función que necesitemos, ahí detendríamos, y aquí tenemos la pieza. Pues bien, ya vemos que con este transformador de 11,5 voltios, 4 amperios de salida, nos funciona perfectamente el corte. Si se nos pone el rojo vivo, tenemos que intercalar una bombilla de coche. Probad, lo dicho, la de 45, 55 vatios o las de 21, dependiendo. Y por ejemplo, lo que os comentaba, es una herramienta que he probado y no me ha sido útil. La idea era hacer un tipo de cortador para poder realizar agujeros en el corcho, pero en este caso, pues la verdad es que no me ha sido útil por el tema de la varilla central. Posiblemente en este, quitándole la varilla central, pues pueda funcionar adecuadamente. Lo dicho, podéis realizar herramientas variadas, echando un poco de imaginación. Otra idea, por ejemplo, si quisiéramos hacer algún tipo de agujero, pues sería realizar con un mango de madera, un trocito de madera, un listón, un soporte para realizar una varilla en forma de redondel, puntas separadas, claro está, no las juntéis, pues tendríamos nuestras dos puntas y podríamos realizar un marcador o un cortador de forma circular. Eso ya es utilizar un poco la idea, la invención de cada uno. Echadle un poquito de imaginación a las cosas y veréis cómo os funciona, os sale adecuadamente. Y nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Se me había olvidado la marca de la casa, aquí la tenemos, y lo dicho, para cortadores de Polspan, los transformadores de lámparas halógenas ideales, el alambre sacado de un calefactor, un secador de pelo, y si os calienta demasiado, que se os pone el rojo vivo, utilizar una bombilla como protección. Espero que os sirva a todos, un saludo para todos.